Este ejercicio es de la lista de reproducción de Excel esencial y análisis de datos EEAD con referencia número 16 en donde vamos a desarrollar un ejercicio de nivel de dificultad de 3 estrellas tal cual como tú lo estás viendo acá, nivel de dificultad de 3 estrellas el texto que nosotros tenemos aquí es la pregunta en donde nosotros tenemos que armar esto de salida fíjate, esto de salida, bueno, esto no, estos son los angulitos para que podamos entenderla esto lo podemos colocar, bueno, a lo último los quitamos, no pasa nada los acabo de poner aquí al principio antes de arrancar distribuye los caracteres de la palabra, fíjate, aquí tenemos una palabra en la celda 2 que en este caso es Microsoft, yo la he colocado así o la he dejado toda en minúscula para poder hacer una distribución y quede pareja dentro de la respuesta o quede uniforme dentro de la respuesta distribuya los caracteres de la palabra, es obvio, en dos ángulos de 90 grados es decir, en 12 ángulos de 90 grados o de 12 escuadras que van a tener 90 grados una que va a ser directa y la otra que va a ser inversa o una escuadra directa y otra escuadra inversa y las he marcado con un color fíjate, la primera escuadra que nosotros estamos viendo acá o vamos a hacerlo de la siguiente manera esta escuadra que estamos viendo acá es la escuadra de color verde vamos a distribuir los caracteres de la palabra Microsoft en cada una de las celdas cada una de las celdas de manera respectiva con el fin de formar la palabra Microsoft de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo Microsoft, la palabra que nosotros coloquemos acá que obviamente va a tener dos o tres o cuatro o la n cantidad de caracteres y luego hacia abajo en un ángulo de 90 grados es como si tuviésemos la palabra este es el ángulo o la escuadra el ángulo está justo acá, mira y el punto de partida es el centro de el punto central hacia la derecha y el punto central hacia abajo en un ángulo de 90 grados y tenemos otra escuadra que en este caso viene siendo la de color azul en donde el punto de partida viene siendo el punto central de abajo o hacia arriba y de derecha a izquierda fíjate, de derecha a izquierda y si formamos el ángulo armamos como especie de un cuadrado en donde vamos a distribuir las palabras tenemos el siguiente ángulo que es la escuadra inversa con sentido inverso también con un ángulo de 90 grados en donde estamos arrancando del centro, del punto central hacia arriba para colocar la palabra Microsoft fíjate, Microsoft y del mismo modo desde el punto central a la derecha para formar la palabra Microsoft en otro ángulo de 90 grados ¿cómo podríamos hacer nosotros esto? mediante el uso de una fórmula viene la parte de análisis del videotutorial y que es lo que yo quiero que con la que te quedes que es lo que yo quiero que tú absorbas de cada uno de los ejercicios y en donde voy a tratar de esforzarme al máximo para que tú lo veas fíjate que la distribución de la palabra si yo empiezo a contar los caracteres fíjate, me voy a parar acá este sería el primer carácter la M luego el segundo carácter la I fíjate lo que estoy haciendo el tercer carácter la C el cuarto carácter la R el quinto carácter la O el sexto carácter la S el séptimo carácter la O el octavo carácter la F y el noveno carácter la T de Microsoft bien entonces en total podemos nosotros deducir que la cantidad de caracteres que yo voy a contar mediante el uso de la función largo permítame un segundo voy a subir el tamaño de la fórmula vamos a colocarlo aquí en opciones y voy a subir el tamaño de la fórmula a 18 puntos mil disculpas allí por el ruido voy a cerrar la aplicación y luego la voy a volver a abrir para tenerla ya con el texto bien grande dentro de la barra de fórmulas fíjate que si yo utilizo a la función largo para determinar cuántos caracteres va a tener la palabra es como si yo estuviese contando la cantidad de caracteres en este caso voy a tener en nueve caracteres y el punto es analiza la forma analiza el resultado o lo que nos están pidiendo o la distribución que nos están pidiendo yo podría tener aquí la M ocupa el primer lugar del carácter dentro de la palabra luego la I el segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo y noveno carácter la T viene siendo el noveno carácter es decir voy a armar una secuencia que en este caso va a ir por filas vamos a colocar de esta manera vamos a colocar la secuencia justo en esta celda es como si nosotros tuviésemos una secuencia que va a ir por columnas ahorita hacemos la de filas voy a colocar acá el valor de nueve o el valor de lo que se encuentra contenido dentro de la celda y fíjate que básicamente es como si nosotros estuviésemos haciendo la numeración de cada uno de los caracteres dentro de la matriz de desbordamiento que estamos creando fácilmente con la función secuencia el punto de partida va a arrancar también desde uno en este caso vamos a arrancar también desde uno aquí en la partecita de abajo voy a ocuparla que también se puede superponer pero vamos a armar una secuencia por filas entonces fíjate si yo vengo acá y utilizo la misma secuencia pero esta vez no la tomo por columnas sino por filas y dejo todo por default fíjate que del mismo modo estoy creando un número del 1 al 9 que está prácticamente identificando vamos a colocarlo de momento por acá está prácticamente identificando que la m dentro de la palabra va a tener la primera posición la i va a tener la segunda posición la c va a tener la tercera posición etcétera etcétera hasta el carácter de la t en donde vamos a ocupar la novena posición bien entonces tenemos una secuencia también que en este caso va a ser por filas de 1 a 9 en donde voy luego a superponerla o a subirla aquí a la partecita de arriba para colapsar el valor de 1 con este otro valor de 1 y me queda el arranque de 1 a 9 ahora bien como hacemos nosotros para arrancar desde el punto de partida fíjate que aquí lo que estamos haciendo es arrancar en el punto de partida de la parte más derecha como si tuviésemos el punto central en este ángulo de derecha a izquierda en donde vamos a arrancar de menor a mayor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y vamos a terminar justo en el noveno carácter pues armando una secuencia inversa armando la misma secuencia inversa que yo puedo crear de momento por acá fíjate con la misma función secuencia vamos a crear la función secuencia por columnas necesito distribuirla por columnas y yo tomo el valor de 9 y arranco normalmente fíjate que lo que estoy haciendo es enumerar los números del 1 al 9 pero luego si yo vengo desde el inicio y le digo oye arranca en el mismo valor de 9 en este argumento inicio y luego en el paso voy arrancando con el valor de 1 de menos 1 perdón para que vayamos restando una unidad pues básicamente voy a tomar un poquito de café perdón pues básicamente lo que yo estoy haciendo es arrancando en 9 y luego al 9 le resto 1 y lo arranco con el valor de 8 y voy hacia la izquierda o me voy a ir hacia la derecha bajando la cantidad de caracteres es decir arranco en 9 que sería el valor una secuencia de 9 columnas arrancando en el valor de 9 con el paso en menos 1 estoy disminuyendo una unidad 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y si hacemos exactamente lo mismo fíjate y hacemos exactamente lo mismo por filas en donde en la cantidad de filas tome el valor de 9 en el inicio arranque con el valor de 9 y en el paso coloque el valor de 1 fíjate que básicamente lo que estoy haciendo es arrancar en el punto central que yo puedo superponer bien puedo superponer esta matriz que yo estoy creando aquí a través de este rango de desbordamiento la puedo colocar hacia abajo y la arranco para que ya se solape con este valor de 9 que tiene que coincidir desde el mismo punto y terminaría armando un cuadrado porque solaparía esta matriz hacia la parte de arriba para que el valor de 9 con la que termina esta matriz y con la que arranca con el valor de 1 esta otra matriz de abajo hacia arriba tengan los mismos valores esto básicamente como nosotros lo podemos hacer fíjate lo vamos a hacer mediante el uso de una función llamada archivo maker write archivo maker write es una función que básicamente es una función ayudante de lambda que lo que hace es pasar o pasamos nosotros dentro del argumento llamado rows en este caso filas y el argumento llamado columns fíjate lo que estoy señalando acá en el intelligence columns y rows rows y column que es filas y columnas números enteros siempre vamos a colocar números enteros dentro de la función archivo maker write yo puedo colocar el valor de 9 y aquí también puedo colocar el valor de 9 que quiero una matriz de 9 filas por 9 columnas para formar el resultado si tú cuentas esta matriz resultante va a tener 9 columnas y 9 filas el punto está es que la función archivo maker write trabaja con un lambda interno y ella necesita dos parámetros dos parámetros de arranque siempre por obligación el primer parámetro llamado fila y el segundo parámetro llamado columna yo le puedo colocar fila y le puedo colocar columna como yo quiera pero para hacerla un poquito más corta y didáctica yo le voy a colocar aquí el valor de F y el valor de C para entender que el primer parámetro y siempre el primero va a recepcionar el número de la fila el valor de la fila y el segundo va a recepcionar el valor de la columna en consecuencia la función archivo maker write lo que hace es crear por filas una matriz tal cual como yo lo coloque acá la crea directa no la crea inversa él va a crear una matriz de 1 hasta 9 básicamente lo que está haciendo la función archivo maker write evalúo aquí con un enter es crear esta matriz con el número que yo le pase en el primer argumento vamos a colocar bueno dejémoslo ahí de color verde ahorita lo colocamos en el formato de salida y fíjate que lo que yo hago en el argumento rows es pasar un número entero pero la función internamente o archivo maker write internamente lo que hace es crear una secuencia de 9 filas tal cual como nosotros la estamos viendo acá crea la secuencia y la tiene por allá guardada en memoria y esto lo crea con un número entero y hace exactamente lo mismo con columnas crea una secuencia por columnas directa es decir de 1 hasta 9 la va haciendo ascender o la deja de manera ascendente por default como la creamos tanto para columnas como para filas y la tiene allá en memoria crea las secuencias en memoria y luego las va iterando iteramos el valor del primer elemento de fila en este parámetro pasamos el valor de 1 recuerda que es una secuencia tomamos el valor de la fila 1 o el valor de 1 para la fila número 1 en la primera iteración y el valor de la columna 1 para la primera iteración 1, 1 fila 1 columna 1 luego vamos colocando fila 1 columna 2 siempre iteramos de izquierda a derecha de arriba hacia abajo es el orden de ejecución de excel de izquierda de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo que quiere decir esto que archivo mycarrey básicamente lo que hace es crear dos secuencias fíjate las voy a crear acá para que quede mucho más claro voy a subirme esto por aquí voy a subirme esto por aquí voy a subirme esto por aquí y voy a subirme esto por aquí para poder generar espacio voy a quitarle el formato a esto borrar formatos para que no nos vaya a confundir y fíjate lo que voy a hacer voy a crear una secuencia de nueve filas vamos a ponerla aquí y es lo mismo que yo hice aquí arriba fíjate de la secuencia de nueve filas y ahora voy a concatenarle por ejemplo un guión fíjate que después del guión viene la secuencia por columnas lo que está antes del guión es todo lo que yo voy a conocer como secuencia de filas está distribuido el número en filas y lo que se encuentra a la derecha del guión va a ser una secuencia que se va a pasar por columnas es decir una secuencia de nueve elementos que se va a pasar por columnas lo que está a la derecha del guión ahora va a ser una secuencia por columnas fíjate que lo que yo creo es una matriz cuadrada si yo selecciono una fila y yo sé que la fila está en la parte de atrás del guión fíjate que antes del guión siempre va a haber un valor de uno si yo selecciono por ejemplo esta fila fíjate que antes del guión siempre va a decir 66666666 porque la fila es la número 6 si yo me ubico en una columna lo que se encuentra a la derecha del guión identifica la columna 4444 por ejemplo 88888 es la columna la que estoy identificando pues bien lo que hace la función archivo makearray es pasar para esta primera celda que es la primera iteración el índice de fila de uno con el índice de columna de uno luego vamos de izquierda a derecha es decir la siguiente iteración de archivo makearray que es la segunda de todo el conjunto de iteraciones para formar el cuadrado que es una multiplicación tanto de fila como por columnas para poder calcular el número total de iteraciones básicamente lo que estamos haciendo es iterar para la misma fila el segundo valor de columna luego en la siguiente el mismo valor de fila para la tercera iteración de columna el mismo valor de fila para la cuarta iteración de columna no quiere decir que estemos en la primera iteración estamos en la cuarta iteración solo que como vamos recorriendo de izquierda a derecha entonces siempre vamos a tener para la primera fila que el índice de fila para esa novena octava séptima sexta quinta cuarta tercera segunda y primera iteración pues el índice de fila siempre va a valer uno y lo que va a ir cambiando es el índice de columna luego de haber acabado la novena iteración la décima inicia con un número más en el índice de fila es decir arrancamos con el valor de 2 y volvemos a iniciar el índice de columna en 1 luego en 2 3 4 5 6 7 8 y 9 y esto hace la función archivo make array ahora bien el punto es poder detectar cuando la fila vale 1 entonces devuélvame el valor de iteración de columna es decir cuando la fila o cuando yo está iterando la fila número 1 que voy a estar sobre todo la fila quiero que itere el índice de columna 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 y ya está y ahora luego cuando yo esté en el índice de columna número 1 itere por favor con el índice de fila 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y hacemos lo mismo el punto central en el ángulo invertido pero lo hacemos de abajo hacia arriba haciendo una resta del número del índice con el largo de la palabra entonces como vemos esto nosotros fíjate que la función archivo make array me permite a mí formar la misma matriz voy a bajarla esto de momento para que nos quede aquí en esta parte voy a quitarle el espacio y luego voy a venir aquí con la función archivo make array voy a tomar el iterador de fila que viene siendo la f fíjate vamos a colocar ahora aquí está el valor de 9 lo vamos a cargar dentro de la celda y voy a crear con un ampersand la concatenación del guión y posteriormente coloco el iterador de columna fíjate que al momento de cerrar básicamente lo que estoy creando es la misma matriz que yo creé con dos funciones secuencias por tanto la teoría funciona y el concepto de análisis de la fórmula o el concepto de análisis de la función de lo que llevamos hasta momento opera correctamente que voy a hacer yo necesito calcular el largo de la palabra aquí lo estoy haciendo de manera estática y no dinámica entonces me voy a ubicar en esta celda donde yo tengo la fórmula y con la función led voy a cargar el largo en una letra por ejemplo L esto no es un 1 es la letra L y voy a cargar voy a colocarle un par de espacios el largo tal cual como nosotros lo hicimos aquí pero voy a cargar el largo directo de la palabra que en este caso viene siendo 9 caracteres fíjate ahora si yo a esto le coloco un nombre de momento vamos a colocarle M y posteriormente aquí le decimos quiero que imprima por favor el largo fíjate que estoy devolviendo el valor de 9 largo me está devolviendo 9 un número de 9 que está representando la cantidad de caracteres que tiene la palabra perfecto que vamos a hacer a continuación a trabajar con archivo mycarray resulta que la función archivo mycarray voy a quitarle el nombre ya está haciendo la iteración completa ella está haciendo acá con el uso de la función lambda la iteración completa ahora yo necesito tomar decisiones ¿por qué necesito tomar decisiones? porque necesito validar cuando la fila vale 1 imprima el iterador de columna cuando la columna vale 1 imprima el iterador de fila y luego hacemos lo inverso ¿quién me permite tomar varias decisiones al tiempo? me lo permite tomar la función si punto conjunto no la función si recuerda que la función si solo va a tener una prueba lógica y si se ejecuta como verdadera utilizo el valor si verdadero para imprimir el resultado y si se ejecuta como falsa utilizo el valor si falso para imprimir como resultado pero resulta que la función si punto conjunto me permite evaluar muchas pruebas lógicas hasta 255 pruebas lógicas o 128 porque vamos a tener argumentos para el valor si verdadero de cada una de las pruebas lógicas voy a hacerlo muy despacio fíjate para que vayamos viendo la resolución y voy a colocar en la primera prueba lógica esta matriz de salida fíjate la matriz de salida que va a imprimir los índices de todo en la parte superior de la escuadra con 90 grados directa la que nosotros tenemos acá que va a ser la de color verde la directa entonces para ello necesito identificar que si la fila llega a valer el valor de 1 fíjate la fila vale 1 entonces quiero que imprimas solamente el iterador de columna no quiero que les pongas guión no quiero que les pongas nada solamente pon el iterador de columna como resultado fíjate que si yo vengo y cierro aquí a la función sí punto conjunto luego cierro al anda archivo mycarrey y alet pues básicamente lo que estoy imprimiendo sería un montón de errores de nd que prácticamente son todos los símbolos de numeral lo que pasa es que están pequeñitos porque la celda está muy pequeña de ancho pero me está imprimiendo los números del 1 al 9 entonces ya tenemos la primera matriz cuando la fila vale 1 utiliza el iterador de columna para recorrerlo y cuando está haciendo el recorrido para todos los valores imprime el valor de error pero está imprimiendo el ítem de columna o el iterador de columna solo cuando la fila vale 1 bien esto es bastante claro voy a seleccionar la celda que tenemos que hacer ahora para imprimir en la otra parte en este caso de la primera escuadra directa para que albe el ángulo en 90 grados arrancando en el valor de 1 que superponga esta primera matriz pues obviamente con el iterador de columna cuando el valor de columna vale 1 este valor de columna vale 1 entonces utiliza el iterador de fila que es lo que me está haciendo cambiar el valor de la fila si yo vengo y cierro fíjate acá entonces voy a obtener como resultado que la primera coincidencia o esta primera coincidencia cuando la fila vale 1 y la columna vale 1 tanto para la matriz por fila como por columna la primera la está representando a ellas dos es decir en la primera ocurrencia la fila vale 1 y cuando lo haga por columna como ya lo ejecutó en la parte de la primera prueba lógica no lo va a correr en la segunda ya lo asume que lo va a entregar como resultado entonces para la parte de columna solamente vamos a iterar cuando la fila es mayor a 1 para la fila 2 3 4 5 6 7 8 9 imprimimos el iterador de fila y lo obtenemos como resultado ahora bien como logramos arrancar desde el otro punto como invirtiendo la escuadra en este caso así invirtiendo esta escuadra que está directa y la invertimos para que quede obviamente inversa y perdón la redundancia arrancando del punto central hacia la izquierda y del punto central hacia arriba invirtiendo los caracteres o invirtiendo a través de una resta cada uno de esos caracteres con sus posiciones y como podemos hacerlo fíjate para la prueba lógica 3 básicamente lo que yo tengo que decir es que cuando por ejemplo la columna vale 9 fíjate la columna vale 9 vamos a colocarla aquí cuando la columna es igual al largo de 9 como no puedo colocarlo estático porque realmente aquí en la L está devolviendo el valor de 9 entonces cuando la columna perdón equivalga al valor de 9 que tengo que imprimir entonces tengo que imprimir el iterador de la fila ahí está el iterador de la fila pero la fila está arrancando en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entonces voy a tomar el valor del largo que vale 9 y le resto ese iterador 9 menos 1 para la primera fila pues obviamente va a valer 8 por tanto si necesito arrancar en el valor de 9 le sumo el valor de 1 en esta segunda iteración 9 menos el valor de 2 me viene dando 7 más 1, 8 y estoy arrancando 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 y fíjate que al momento de hacer esta diferencia y cerrarla pues básicamente lo que estoy haciendo es arrancando en 1 en esencia aquí arranque con el valor de 1 pero al tener 9 menos 1 me da 8 más 1, 9 esta sería 9 menos 2 me da 7 más 1, 8 ahí tengo la respuesta 9 menos 3 me da 6 más 1, 7 es la unidad a la que estoy sumando y arrancaría en la parte final con el valor de 1 y da la impresión de que voy de abajo hacia arriba ahora bien vamos a hacerlo de la parte derecha hacia la parte izquierda es exactamente lo mismo aquí viene el truco bueno en un minuto viene el truco fíjate que la última prueba lógica la última prueba lógica que nosotros vamos a utilizar entre comillas última va a comparar cuando la fila fíjate cuando la fila vale 9 vamos a colocar cuando la fila es igual al valor de L que en este caso viene siendo el largo o el mismo valor de 9 tengo que colocar el iterador de columna pero el iterador de columna está arrancando en 1 entonces no importa voy a tomar el valor de 9 y que vale L menos el valor de C y luego coloco una unidad tal cual como lo hicimos acá entonces si estoy con el valor de 9 y le resto el iterador de columna que es 1 entonces voy a tener el valor de 8 más una unidad me da 9 y sigo la consecución 9 8 7 6 5 4 3 2 y 1 y fíjate ahora como voy a obtener la respuesta del mismo modo en todos los ángulos y aquí es donde viene el truco cuántas pruebas lógicas nosotros utilizamos dentro de la función si punto conjunto ayúdemelas a enumerar o enumeremos las juntos prueba lógica número 1 para la parte de arriba prueba lógica número 2 para la parte de la izquierda prueba lógica número 3 para la parte de la derecha pero así a la derecha en la parte de la derecha y luego prueba de la de abajo hacia arriba y prueba lógica número 4 para la parte de abajo pero arrancando de de la derecha hacia la izquierda entonces utilizamos prueba lógica número 1 valor de vuelta prueba lógica número 2 valor de vuelta prueba lógica número 3 valor de vuelta prueba lógica número 4 valor de vuelta el punto está en lo siguiente el punto está en que yo puedo utilizar ahora una función de extracción para extraer a partir de estos índices de esta palabra cada una de las posiciones de la palabra microsoft fíjate aquí te lo voy a colocar vamos a dejarlo por aquí que pasa por ejemplo si yo utilizo a la función extrae para extraer por ejemplo de esta palabra microsoft que yo tengo dentro de la celda a2 en la posición de 1 es decir arranco en el carácter dm por ejemplo tres caracteres fíjate que la función extrae solo tiene tres caracteres y todos son obligatorios el texto desde el cual yo necesito extraer una porción de caracteres voy a extraer un conjunto de caracteres desde una cadena de texto mucho más grande el texto se encuentra en a2 la posición inicial arranco en el primer carácter que es la m y voy a extraerme tres por tanto yo supongo que la función extrae me tiene que devolver mic que es de mic de microsoft mic entonces vengo y la cierro y evalúo y fíjate que la función mic o la función extrae perdón extrae la palabra mic de microsoft ahora bien que pasa por ejemplo si yo le digo quiero que extraigas un solo carácter entonces extrae la m desde la primera posición un solo carácter pues obviamente va a extraer el valor de la m el primero si yo le digo ubícate en el noveno carácter que es la t y extrae un solo carácter entonces fíjate que él va a extraer la t porque me ubique en la novena posición y posteriormente extraigo un carácter a partir de la novena vendría siendo la novena posición ahora bien imagínate que la función extrae yo le diga mágicamente extraete diez caracteres ¿cuánto son diez caracteres? pues nueve más uno uno más entonces al extraer el décimo carácter voy a extraer un carácter a partir del décimo carácter que la palabra no va a tener esa posición no tiene esa posición entonces que devuelve la función extrae devuelve un vacío ahí está la función pero devuelve un vacío si yo le coloco extraiga cero caracteres devuelve un error de valor pero si yo le coloco diez caracteres es decir uno más a lo que debe extraer pues obviamente me va a extraer un vacío porque le estoy diciendo vete uno más que no existe y extrae de un solo carácter ahí voy a dejar en este caso esta fórmula marcada que está devolviendo de hecho coloquemosle nueve o coloquemosle uno y que devuelva tres para que tú la veas cuando descargues el libro de trabajo y la explicación que en el tutorial como hacemos nosotros con la función extrae fíjate acá para utilizarla dentro del archivo mycarry entonces en la última posición de la prueba lógica y por eso ahora si decía la cuarta era la última pero no en realidad no es la última es la penúltima porque voy a crear una quinta prueba lógica fíjate prueba lógica número uno valor de respuesta prueba lógica número dos valor de respuesta prueba lógica número tres valor de respuesta prueba lógica número cuatro valor de respuesta ¿qué pasa? para todas las celdas que se encuentran justo en el centro es decir todas las que arrojaron error que no coinciden con ninguna de las pruebas lógicas ni la uno ni la dos ni la tres ni la cuatro pues voy a crear una última prueba lógica por default la última prueba lógica por default que viene siendo la prueba lógica número cinco viene siendo un valor de verdadero es decir si no entró porque no se corrió la prueba lógica como verdadero la primera ni se corrió como verdadero la segunda ni se corrió como verdadero la tercera ni la cuarta entonces la última si se va a correr como verdadero ¿por qué? porque yo quiero correrla como verdadero porque podemos correrla como verdadero entonces quedaría como la prueba lógica por default en caso de que ninguna de ellas se cumpla fíjate que el valor de verdadero si yo le coloco un doble guión y vengo y lo evalúo con F9 un valor de verdadero se convierte en un 1 por tanto un 1 es un verdadero dentro de una prueba lógica y si yo quiero que en la parte de la última prueba lógica que se va a correr como verdadera me extraiga un carácter adicional al valor del largo de los caracteres de la palabra pues voy a extraer el décimo carácter para Microsoft si yo tengo una palabra que tenga 15 entonces va a extraer el dieciseisavo carácter uno más que no existe fíjate ahora evalúo con Enter y tengo la matriz de salida ahora es mucho más fácil utilizar la función extrae desde archivo mycarry en donde el texto que voy a tomar va a ser la palabra Microsoft en esta posición inicial voy a extraer cada uno de los caracteres y en cada uno de ellos voy a extraer una sola posición y ya tengo la matriz de salida bien entonces mis amigos espero que el videotutorial les haya gustado no haya salido supremamente largo 38 minutos mil disculpas como siempre por todos los errores que cometo por toda la la molestia en la garganta siempre yo he dicho que para poder hacer los tutoriales yo siempre tengo que tener tres cosas en mente que siempre están recorriendo mi mente al momento de hacerlo que es mantener una dicción clara y precisa una dicción en la parte de cómo lo comento no ir a hablar de pronto vagamente o a decir una palabra muy rápido que no se entienda tengo que ajustar mi dicción tengo que ajustar también la velocidad porque yo acostumbro hablar muy rápido y como punto tres tengo que ajustar o estar pendiente de la parte técnica estar concentrado en esos tres aspectos la velocidad la dicción y la parte técnica de que no se me escape nada y hacer un abordaje completo al análisis de cualquier fórmula que sea que vaya a explicar en el tiempo entonces llevar esas tres cosas al tiempo es un poco difícil y complicado a mí en lo particular se me hace muy difícil y complicado hacerlo y mantener esa relación entre la velocidad la dicción y la parte técnica para expresarme de la mejor manera para que las personas que obtengan la explicación solo necesiten una sola visualización del video una sola visualización del video para llevarse todo el cúmulo de conceptos y conocimientos necesarios que le permitan montarlo en otro tipo de escenario con otro tipo de problemas o lo mejoren muchísimo a partir del abordaje de otro tipo de problemas para sacar mucho más conocimiento que pues obviamente espero que todos compartamos con todos para seguir creciendo en comunidad esta hoja de cálculo con este nuevo motor se va a convertir en el número uno para hacer análisis de datos a partir de lenguaje declarativo no imperativo como los lenguajes de programación tradicionales que es de tipo imperativo yo digo que tiene que hacer en cada uno de los pasos o una secuencia lógica este tipo es declarativo yo llamo a la función y yo espero que ella haga lo que tenga que hacer y me devuelva un resultado que yo pueda procesar con otra función hasta obtener un resultado lenguaje declarativo puro y duro y se va a convertir en el número uno en los próximos 20 30 o 40 años en las próximas 2 3 o 4 décadas bien mis amigos un abrazo grande de la distancia no les quito más tiempo no voy a hacer más largo el vídeo espero que este vídeo les haya gustado un abrazo grande hasta la distancia y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo tutorial hasta pronto y chao y chao